Hace pocos minutos vivimos una emoción muy grande. Es la única cámara de televisión argentina, pero había otros fotógrafos, colegas acá, que estaban presentes. Cuando vimos salir a un Armando Bo, íntegro, vacilante, es lógico, pero íntegro, y nos sorprendió caminando del hospital de St. John, en Santa Mónica. Sí, acá se acostumbra salir en silla de ruedas, por responsabilidad del hospital, pero él pidió salir caminando y se sentía bien, se sentía fuerte. Está muy emotivo porque todos los enfermos del hospital lo querían mucho, a pesar de que él no habla inglés, lo saludaron, le decían Goodbye Armando, Goodbye Armando.